que onda amigos de youtube y de facebook saludos a todos ahí este continuamos con el cuarto video de polquitas para hacer ejercicios o para tocar ahí para irse al break después de una tanda en la tocadita un saludote para mi compa Roger Mejía para Basilio Sánchez para Carlos Chuy Navarro y Alfredo Higarera bueno vámonos la canción se llama Redoblando con el de Sol con el de Do primero la voy a tocar entonces les explico que es la parte que nosotros tocamos cuando vamos al break entonces empezamos aquí y 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 luego ok ok otra vez y luego lo mismo por acá abajo ok primero fue aquí y luego acá y ahí se la lleva un ratito ahí denle hasta que casi se les vaya a acabar el aire y ya cuando se les va a acabar el aire en esta parte hacen esto para afuera todo esto es para adentro y esta parte es para afuera agarran mucho aire en el fuelle y entonces se quedan tocando un ratito estos tres y luego estos tres así intercambiando y como les digo ya cuando se les va a acabar el aire en esta posición aquí ya para afuera ok esta fue la primera parte después las tres primeras pizadas son para adentro que en si vamos a hacer la escala de Do en terceras hacia atrás ok aquí para adentro es la pura escala es la pura escala miren es la pura escala miren esto lo vamos a hacer hasta atrás fíjense las tres pizadas primero son para adentro luego ya todo lo demás para afuera y continuamos y continuamos ahí la escala y luego otra vez las tres primeras pizadas para adentro y ya para afuera todo como les digo es nomás la escala en terceras hacia atrás última vez para adentro las primeras tres y luego todo para afuera y aquí mismo continuamos la escala hacia atrás ok entonces tocan una vez la primera parte y luego otra vez esta parte y luego ya regresamos acá agarrando mucho aire agarrando mucho aire para darle un buen rato ya cuando se va a acabar el aire otra vez para adentro y para adentro ok aquí cuando se nos va a acabar el aire aquí esta parte va para afuera todo para afuera todo para afuera lo para adentro las dos últimas pizadas para adentro ok algo así perdón y esta parte ustedes pueden hacerla tan larga como quieren si quieren casi hasta que se les acabe el aire del fuelle aquí y ahí tienen otra gente viendo ok y como les digo si la gente se levanta a bailar cuando empezaron a tocar pues ni modo repitan las dos partes hasta que se cansen ellos o se cansen ustedes o dele unos tres minutos cuatro porque la gente está bailando y ustedes ahí quedó el cuarto video de ejercicios de polkas verdad para que practiquen saludos a todos y hasta la bye bye